Originando desde Bradford, Ontario, soy Gustavo Salinas, Paisalina, su coronavirólogo, enmascarado, inexperto en este tema de lo que tiene que ver con el virus, que no hay que nombrarlo. Es una recomendación que digo, no hay que nombrar esa palabra, porque el único que tiene corona es nuestro Señor Jesucristo, y aquí no vamos a coronar a ningún mal. Así que es tratar de evitar esas palabras que no nos llevan a nada y que sí, quieren fortalecer el mal. El bien y el mal. Vamos a luchar por el bien y aquí los buenos somos más. Las noticias, unas muy buenas, otras no tan buenas. En el total de casos ya van en 500, casi 30 mil casos. Han habido 296 casos hoy nomás. 23 mil casi 800 decesos. Han habido más, 12 casos más. Los que se han recuperado y los países siguen siendo los mismos de hoy. 201 países. Estados Unidos, acaba de fallecer alguien en este momento en Estados Unidos. Último minuto, 12 muertos, 305 casos hoy en Estados Unidos. Y atención, cuando lo teníamos aquí en el cuarto lugar, ahora Estados Unidos tiene más casos con 82 mil 756. China queda en segundo lugar. Y estaba quietico en 281 y subió a 87. Porque como les dije esta mañana, puede volver a aparecer. Si China, que es tan disciplinado, tan juiciosa, está dejando que les pase otra vez. Imagínense nuestros países incivilizados, indisciplinados. ¿Qué nos puede pasar después de un mes de haber estado juiciosos? O sea que esto puede ser para largo. Dios no lo quiera, sí. Italia, con 8 mil 215 casos de desaparecidos, que se fueron a mejor vida. Porque como lo vengo diciendo, ellos están en mejor vida. Esto aquí no es vida ya. Aquí no estamos viviendo, sino sobreviviendo. Y no solo están los virus que están en el aire, que están de pronto en el plástico, en el metal, en la saliva. También lo puedes arrastrar con los pies. Por eso no hay que transportar el virus. De ahí la recomendación. Es que no es solo tocar a una persona o que una persona te estornude o algo. También puede ser en los pies. Cuando tú vas caminando, te lo puedes traer a la casa. Así que el que salga de la casa, que deje los zapatos en la entrada, yo metería todo en una bolsa. Y dejo para el día siguiente, abrir esa bolsa, ponérmelo y salir a ir por más provisiones. Pero no estamos saliendo. Ojalá en esos días estén en casa. Stay home. No hay necesidad de salir. Y si llegas, desde que vayas a abrir la chapa de la puerta, le echas alcoholito. Cuando la vas a cerrar, le echas alcoholito. Las bolsas que traigas de mercado. Acuérdense que eso no solo dura tres horas, sino hasta tres días. Puede durar ahí. Así que si es el caso, déjala en el garaje. O desecha esas bolsas plásticas. Porque hasta en el metal, el virus puede estarse una hora. Si no has limpiado bien un mesón metálico o algo así. Así que no es solo lo que estás tocando, sino también lo que estás trayendo a la casa. Las bolsas de supermercado. Y hay detergentes que están muy buenos también para lavar los vegetales. Como el vinagre. Hasta el cloro es bien aguadito. Con eso también puedes hasta desinfectar. Seguimos con los casos acá. De Francia. 1,696 que se fueron. Canadá, 39. Acá podemos ver a Colombia. Subieron dos casos. Dos casos subieron. Y estos son todos los que están pasando en este instante. Aquí están todas las banderas. Hace cuatro minutos. Hace cinco, hace siete. Noruega, Australia, Suiza. Y en ese total. Dios no lo quiera, pero que eso no siga para más. Entonces ya sabemos, consejitos, estén en la casa, por favor. Y estemos lavándonos las manos lo más seguido posible. Recomiendan gastarse 20 segunditos frotándose bien las manos con jaboncito. Si tienes papel en vez de una toalla, pues usa el papel. Y si se han de sentar en la taza con un poquitico de alcohol que le eches al papel higiénico. Limpias el borde de la taza. Tanto cuando empiezas como cuando acabas. Para el siguiente, la suegra o la esposa o algo. No vayan a tener tampoco ninguna infección. Son muchas cositas que a uno se le van a escapar. De pronto va a ser muy difícil que uno las tenga al 100% controladas. Pero pues tratar de hacerlo en familia, de hacerlo en equipo. Lo más sano posible. Y jugar en familia. Vamos a hacerlo con monopolio. Aquí están repartiendo ya las cartas. Miren, ya estamos listos para jugar al monopolio. Con los suegros. Hasta con el perro. Este es el informe de Gustavo Salinas aquí. De Bras Voluntario. Del Notivirus. Notiv, no radio y no internet. Ahí sí nos lleva el que nos trajo. Que Dios nos perdone. Arrepentámonos. Y que nos coja confesados. Y a orar. La Biblia en la mano. Les recomiendo el Salmo 23. El Salmo 91. Y en chistes, el Salmo 8. Hasta la próxima.